Monterrey Monterrey quiero verlos con las manos arriba Quiero olerles el sobaco y dicen No hay luz, no hay luz. ¡Pues el millonario! ¡Te sale cantadito con el igual de vesitario! La discoteca se queda por paro, salga en el estadio ¡Por enero de su radio! El cli y el corona pasean por tu barrio Te ponen patalarios Que atalla el gris del calendario ¡Pues el millonario! ¡Puera! ¡O en la calle o en el asorillo Más que la estrella del comisario No he escuchado el barrio Ponle un cordón a comentar el comentario No soy el profesor, no me parió No se ve en la calle, parió No he dicho el barrio No he lamentado Que te guste mi canción Si el canción estaba al lado Estás de un millón Más pro, más pro Para la batería, para la batería No he escuchado el barrio Más pro, más pro Para la batería, para la batería No he escuchado el barrio Más pro, más pro Para la batería, para la batería Más pro, más pro La batería, para la batería No he escuchado el barrio Subiendo que ahora sabe Segunda balacera El chino va del fondo Y le se agarra la loquera El milly tira lo que toque El milly es una fiera El milly su cabrón Que no le cuesta donde quiera El milly tiene falla No le gusta la metalla La muerte lo consigue No le importa donde vaya El milly sacanalla Que se pasa de la raya El milly es de la mata Que no hay falla No hay calla Mamma, 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 Mira cómo suena la melodía Mira cómo la noche se hace ría ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!